¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un poquito más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yaya, te cuento pues que el otro día, Meida come ceviche con la mapacha. Y ya, pues ya hemos ido y yo le he invitado un ceviche. Aparte de ser sinvergüenza, es bien un tragón. Y yo le doy por su ceviche, se pone a comer y dice que le falta ya bueno. Ay, yo ya no tenía plata ya, pero ha pedido otro ceviche. Yo no sé cómo va a pagar y ñaña en vez de pagar. Ya así pues ñaña. Y las presas, seguritas comito y chumi. Hoy vas a ver que te voy a tejuar de huevo nomás, porque eres tragón, hoy vas a ver. Ya estoy terminando de amarrar parte de pierna, así que vaya trae su marca. De ahí no me van a estar diciendo, ¿Dónde está mi pierna? Yo no sé nada, no sé mi problema, así que apuye. Fíjate. Mira. Toma, ya puedes amarrar. Rojito, rojito. No, es rosado, ¿no? Rosado, pero rosado el pisco. Ya amarré. Ya amarrá, sabes. Calzón, sabes, la verdad. ¿Cómo sabes? Esta es pierna. Al día siguiente, ya ha vuelto. Ay, no, por juicio ha llegado el día, ya. Apareí a bañarnos, ya. Ay, no, qué lindo. Ay, voy a alistar ya. Dúntale, Chiri. Voy a alistar mi. A ver, ¿cuál era? Juane, aquí está Juane. Juane, listo. Sábana, listo. Talco. Bueno, como no había protectoria, pues talquito ya. Talco, listo. Calzón, después por si ya casi se rompe o queda hueco. Listo. Cervecita, listo. Ay, bien, el otro. Listo. Y claro, no podía faltar la bolsita de curiche, porque mi mamá siempre me ha dicho que hay que ser con protección. Qué mejor protección que la bolsita, ¿ves? Que tras el mea hay unos sugar dals y por ahí. Nadie sabe. Bueno, sé precavidos. Ya está lista, ¿ya? Listísima. Bien, ¿ah? Si la mandan harina, ¿dónde está? Ya es, juezimas. Muy bien, ahora sí, ya nos vamos. Let's go, juezimas. Y chucha, dirás, ya pa' hoy. Cosas que hacen y hablan en la fiesta de San Juan. Ñaña, aquí toma mi tía, aquí. Ñaña, punta, punta, punta. Mira, mira, sale, mira. Ñaña, tómame bien bonito para que esas caras de tuchi se mueran de envidia. Porque yo soy soy de la fiesta de San Juan y con mi Juane. Y ahí a final se mueran mucho, pues, ay, está ondito. Y a ver, sal con lo que no tienes, ¿sabes? Sal con el costo, sal con el choco. ¿Ah? Ahí, pilla eso. Ahora sí ya vamos a comer, Juane. Con esta ruta preciosa, como si fuera un cuaja. A ver si es de aire riquísimo. Ya, ya vamos a comer. Pilla. Meta, mano, meta, mami. Qué rico ese de Juane, ñaña. Oigan, espera. ¿Y las cucharas? ¿Cómo vas a escucharse? Con los diez manos a mí se come más rico todavía el sabor. ¿Cómo, mano? Yo no como así. Ahí está la gringa. Coma ya, Juan, que toque sin parte. Fuerte, fuerte, come ya. ¡A la vaca! ¡Mmm! Qué rico Juan. Sin duda es el mejor Juan del mundo. ¡Mmm! ¿A quién quiere engañarle? Esto fue el toto salada, piote. Creo que me he hecho mal el Juane. ¿Qué? ¡Uy, me he hecho engañar baño! ¡Uy, ñaña! ¿Pero dónde vas a ir aquí si aquí no hay ni baño? ¿Y ahora? ¿Sabes qué? Vete allá, ve. Vete allá, rápido. Antes que malos el traje de baño. ¡Vete! ¡Ya, por favor! ¡Ñaña! ¿Y el papi? ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡Oh, allá será todo, mía! ¡Oh, que sí, allá! ¡Ay, no, ñaña! ¡Qué rico puente helado! Sin duda, San Juan es una de las tradiciones más bonitas que hay en la selva. Sí, ñaña. Y mucho mejor si lo pasas en compañía de tu familia, Cherete, Guambrilla, etc. ¡Sí, una mandarina! ¡Sí, juez! Por eso, ñañitos, en este estafón, pásenlo bien bonito, diviértanse y comanse cuando, que es lo más importante de la selva. Ah, y no se olviden también bailar, pero siempre y cuando, siendo precavidos, así que cuídense mucho. Te lo dice la Chumi y la Chirila. Y la mandarina. Porque somos... ¡Llanitas de... ¡Gracias!